¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que el amor tu alma sanará No hay nada más que yo conozca hoy Te prometo que intentaré que todo sea más fácil de lo que fue No hay nada más que abrirte puedas conservar Fotografías de nuestro amor Recordaremos lo que pasó Donde nos miremos siempre Sin poder perderte Congelando el tiempo aquí Hola Podrás llevarme en tu bolsillo Y cuando quieras Abrázame con tu mirada Y a tu lado me verás Y si me hierres No pasa nada Somos fuertes Guárdame dentro de algún libro No te volveré a perder Sé que todo irá bien 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 En el sentido de tu alma, ahí es donde quiero estar Y si me lleves, no pasa nada, somos fuertes Guárdame dentro de algún libro, no te volveré a perder Y si no estoy, recordaré tu primer beso Bajo las luces de la luna, escucharé tu dulce voz Sé que todo irá bien